Mascherano tiene dos años de contrato en el eBay Fortune y la idea del ex jugador de River es cumplir un solo año de contrato en el fútbol chino porque hay una cláusula que establece que después del primer año él podría rescindir el contrato sin tener que afrontar ningún costo personal, digamos. Podría irse de China después del primer año y esa es la idea que tiene Mascherano, jugar hasta diciembre en el eBay Fortune y después venir a la Argentina, por lo pronto su familia ya se instaló en San Lorenzo y las posibilidades que tiene Mascherano de regresar a la Argentina son dos, o River o Rosario Central, todos saben que Mascherano del chico era hincha del equipo Canalla, también su familia es hincha de Central, con lo cual eso sumado a lo que le viene diciendo el pocho a la besi de que se retiren juntos en Central es algo que lo tienta y bastante al mediocampista central que muy probablemente está en el Mundial de Rusia con la selección argentina. Por las fuentes con las que hablé, vinculadas con el caso Mascherano, la besi tiene en su cabeza regresar más temprano que tarde aquí al fútbol argentino y que obviamente su gran deseo es ponerse la camiseta de Rosario Central para terminar la carrera y la realidad es que tanto Mascherano como la besi ven con muy buenos ojos ponerse la camiseta de Central. En llegado el caso, lo que digo en cuanto a Mascherano es que habrá que ver qué lo termina seduciendo más en el caso de que River le haga una propuesta formal, si lo que le ofrece Central o lo que le proponga eventualmente River.